Bueno, veíamos los memes, veíamos todas las reacciones que despertó esa expresión, bueno, esa expresión, esa afirmación del bronco diciendo que le cortaría la mano a los ladrones. Pues vamos a ver estas imágenes, como si hubieran sido mandadas a hacer en Monterrey. Un intento de asalto, una carnicería ocurrida esta mañana en la colonia San Bernabé, en Monterrey, Nuevo León, terminó así, terminó con la detención del asaltante. A las 11.05 de la mañana, un sujeto entra a la carnicería Carnes Cares, saca un arma y le apunta a una de las cajeras, le pide que le entregue el dinero. Luego, se voltea al hombre que está en la caja, el dueño de la carnicería, y también le pide su cartera. Segundos después, se escucha un ruido detrás del asaltante. Voltea y apunta su arma a una tercera persona, empleada del lugar. En ese momento, el dueño se abalanza sobre el asaltante, lo somete por la espalda, logra desarmarlo. Otro empleado corre y recoge el arma. El asaltante intenta huir, pero lo intercepta otro de los empleados. En ese momento, es sometido. El asaltante fue identificado como José Gabriel, tiene 21 años de edad, está detenido, acusado de robo con violencia en grado de tentativa. Si se le considerara culpable, ¿el bronco le cortaría la mano? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.